Desde hace más de 7 años investigamos al poder y contamos historias en diversos formatos sobre aquellos temas relevantes que afectan la vida de los ciudadanos. ¿Qué hemos logrado con ustedes en este tiempo? En el primer año llegamos a miles de personas y hoy la audiencia ha reconocido nuestro esfuerzo y ya sumamos más de 13 millones de visitas en Convoca.p. En lo que va del 2022 hemos llegado a más de 4 millones de personas a través de Facebook y en Twitter superamos más de 3 millones de interacciones. Durante los primeros días difíciles de la pandemia por el COVID-19, nuestra sección Convoca a tu servicio fue visitada por más de 3 millones de personas que buscaban información confiable y de calidad. Convoca es un medio de comunicación que comparte lo que aprende. Por eso, a través de nuestra Escuela Convoca, hemos creado una comunidad de más de 2.000 profesionales que han participado en nuestros cursos, talleres y programas especializados. En este tiempo, más de 15.000 personas han participado en nuestros webinars y charlas online y en cada uno de los congresos de periodismo que hemos organizado, hemos contado con un promedio de 10.000 participantes. En Convoca trabajamos de la mano de la innovación y el emprendimiento. Convoca Tintata, la plataforma de análisis de datos más completa sobre las industrias extractivas en el Perú. Y Game for News, una plataforma donde cualquier ciudadano del mundo puede crear un videojuego en cuestión de horas para poder contar una historia de alto impacto público. En estos siete años, hemos fortalecido el trabajo colaborativo en red con periodistas de diversas regiones del Perú y también con periodistas de diversos países de América Latina y del mundo. Nuestras investigaciones sobre casos de corrupción, mal uso de fondos públicos, graves violaciones a los derechos humanos, impacto social y ambiental en la Amazonía, el impacto que también generan las industrias extractivas, la gran minería, la minería ilegal, informal, la explotación del petróleo en el territorio peruano, así como el impacto en la salud de las personas en el contexto de la pandemia, ha generado reacción y acciones desde el sistema de justicia para investigar estos hechos que hemos puesto al descubierto. En estos últimos meses, a través de Telegram, nuestros newsletters y Space en Twitter, hemos logrado acercarnos cada vez más a nuestra comunidad de lectores. Ahora tenemos nuevas ideas para seguir integrándonos y creciendo juntos. Quédate atenta y atento a nuestras novedades.